La Policía de Investigaciones La Policía de Investigaciones, si bien es cierto, brinda seguridad a la población, pero nosotros en particular le brindamos seguridad a nuestros colegas. Somos el grupo de apoyo que tiene cada uno de los oficiales investigadores que tiene esta policía. La Policía de Investigaciones de Chile adquirió uno de los sistemas de comunicación de misión crítica más modernos del mundo, lo que nos ha permitido mantenernos a la vanguardia dentro de las fuerzas de seguridad de Latinoamérica. Con esta nueva red se podrán estandarizar las comunicaciones unificando y conectando a cuatro nuevas centrales y pol. La ventaja del sistema radica en la nueva integración y comunicación entre regiones. Por ejemplo, investigadores en comisión de servicio podrán comunicarse con su unidad o jefes podrán gestionar procedimientos en cualquier ciudad que posea el sistema Tranking de Arica a Puerto Montt. Principalmente el trabajo de nosotros corresponde en despachar equipos. Dentro de esa dinámica necesitamos rápidamente conocer las novedades que nos entrega ese sitio de suceso y la evaluación primera que hacen los primeros especialistas que enviamos. Para nosotros eso es importante porque para poder hacer un trabajo pericial necesitamos obtener información de los oficiales que están a cargo de la investigación, de los otros peritos. Entonces necesitamos estar comunicados con los fiscales, con los jueces, de manera de poder llevar un delineamiento normal de cómo han ocurrido las cosas y poder llegar a un resultado óptimo en la investigación. La tecnología es uno de los elementos fundamentales para nosotros realizar un trabajo de forma eficaz y eficiente en cada una de las misiones que nosotros nos encomiendan. Generalmente utilizamos la radio porque los allanamientos son bastante sigilosos. Hay que evitar emitir ruidos, específicamente en lo que son la comunicación utilizamos radios portátiles con PTT y con este auriculo. Por eso es inmensamente importante que nosotros desde el momento en que se despacha nuestro equipo con nuestro vehículo y los colegas que van ahí, los especialistas en trabajar sitios de suceso, estén permanentemente comunicados con la base que somos nosotros el laboratorio de criminalística. El hecho de tener la posibilidad de no tener ocupadas las manos manejando un equipo de comunicaciones obviamente nos proporciona una seguridad en nuestro procedimiento. El sistema de radiocomunicaciones que se ha implementado en esta policía nos ha permitido desarrollarnos en forma eficiente y estar más cerca de donde se cometen los delitos. Es así como también la comunidad nos siente mucho más cercano al llegar en forma oportuna a dar una solución a sus requerimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!